Volvió el gaucho vencido de la patriada, el poncho hecho jirones, rota la lanza del rancho que en la loma su amor guardara, la quincha y las paredes solo quedaban. La mujer se había ido, tal vez cansada, de tantas noches tristes y solitarias. La yuntita de bueyes también faltaba, y el arao, y el carro, y el barril de agua. Iba a marcharse el gaucho, desecha el alma, cuando a sus pies vio un bulto que gimoteaba. Flaco, hambriento, los ojos tiernos de lágrimas, allí estaba su perro, que aún lo esperaba. Ahhhh! ¡Gracias!